6 y 31, 20 grados Estamos transmitiendo desde Perón 246 al ladito del Juzgado Federal desde la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja desde los estudios Gildo Bosetti y lo vamos a acompañar hasta las 7 y 50 yo me quedo un ratito más pero los muchachos siguen y las chicas siguen, siguen, siguen le pegan derechito, derechito, derechito mi nombre es Daniel López y sean ustedes muy, pero muy bienvenidos ¡Basta de mediocridad! ¡Qué bien! Hoy es 10 de abril de 2023 que sea un día hermoso para todos, realmente que sea un día lindo, lo vamos a acompañar con notas con información, con opinión, con todo lo que pasó en el fin de semana esperemos que les haya pasado bien que haya estado tranquilo y que nadie les haya jorobado la vida ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, buen día, buen día a todo el equipo nuestra queridísima y fiel audiencia bendecido inicio de semana bueno, todo lo que ha dejado los festejos de Semana Santa una importante actividad turística que dejó, bueno, obviamente una ocupación hotelera bueno, bastante abundante podríamos decirlo ¿Acá en La Rioja? Acá en La Rioja llama bastante la atención Sí, mucha gente eso sí mucha convocatoria y gente que critica dice, bueno, pero ¿cómo pueden vender pollo? jugar a los dados señora, es así en el templo también, hace 2023 años ocurría eso es así los paganos y bueno, usted va concéntrese, rece tranquila coma una pata de pollo rece tranquila esté con su hijo en comunión y ya está ojo, y si le alcanza para la pata de pollo no, me imagino no, con lo que está el pollo ¿vos fuiste? ¿cuánto costaba? ¿fuiste? no, no, no no, ni idea cuánto costaba el pollo yo del aumento del pollo, obviamente sí, aumenta todo ya aumenta la nafta ahora ya lo dijimos aumenta todo al margen de eso como siempre como protagonista están los siniestros viales obvio los accidentes viales sí hubo búsquedas, rescates, apariciones accidentes, muertes porque no hay prudencia porque el fin de semana es un descontrol todos los días hace no sé cuántos hoteles ¿40 años? no sé, ya me olvidé bueno, hace 40 años lo mismo pero no obstante venimos de un fin de semana que tendría debería de haber sido un poquito más tranquilo no pero no 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 vamos a las efemérides te parece, pero antes saludamos a mi amigo Gustavo Romero el artista del sonido hola Gustavo, ¿cómo estás? hola, buenos días hola, ¿qué tal? bien, bien Martina Seba el director de cámara el hombre que maneja todo en el canal hola Martín, ¿cómo estás? bien, 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 bien y está Romina la chica del urbano la chica que trabaja en todo terreno la excelencia la excelencia de productora ¿cómo? no me la toquen porque la tocas a Romín te metes con Romín te metes conmigo no, no, no cuidado cuidado porque no, no, no yo me pongo loco bien hoy vamos a las efemérides y hay algunas interesantes hoy es el día nacional de la ciencia y la tecnología en honor al médico investigador Bernardo José quien en 1947 recibió el premio Nobel de medicina por sus hallazgos sobre hormonas pituitarias es Nobel porque viene de Nobelius no es premio Nobel es Nobel premio Nobel murió Lucio Norberto Mancilla fue un militar y político recordado por su participación en la guerra de la independencia contra la corona española la guerra de Brasil y la batalla de la vuelta de Obligado murió un 10 de abril de 1871 nació Bernardo José nosotros como país tenemos cuatro premios Nobel la verdad, bárbaros fue un médico farmacéutico y catedrático argentino y nació un 10 de abril de 1887 y hoy hace mucho tiempo un 10 de abril de 1912 zarpaba desde Southampton el RMS Titanic el Titanic hoy partía a la hora 12 a las 12 o'clock partía de Southampton ¿no es cierto? con destino a Nueva York pero todos sabemos cómo termina el exacto que se hunde choca con un iceberg pone los motores fuertes el barco el Titanic no tenía un rango muy grande de timón entonces no pudo hablar para esquivarlo y además la soberbia del capitán que puso todas las máquinas a todo vapor y le dijeron hermano mira que hay que hay iceberg y él dijo a mí si este barco no lo puede ni hundir Dios decían es poste eso bueno me parece que y hoy se separaban un 10 de abril del 70 Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles por notables diferencias con el resto de la banda todos dicen que era Jocono que era la que metía Chusmerio en la banda dicen eso yo no creo que haya sido eso ya no se bancaban más no se bancaban más inclusive ya los últimos tiempos los Beatles se iban a la India a tratar de de ponerse en contacto con la naturaleza de la cantidad de lo que consumían en esa época heroína etcétera etcétera porque el éxito fue la banda para mí más exitosa de todos los tiempos para mí ahí los estamos no Paul McCartney y Ringo Starr creo que ya son viejitos obviamente hoy cumpleaños si lo querés llamar ahí está se llamaba los Beatles porque comenzaron en una especie de caverna una caverna tocaban ahí en The Cavern ¿qué le llamaban? bueno los escarabajos los escarabajos nacieron ahí y se convirtieron en una banda impresionante impresionante creería el símbolo más importante después de la paz etcétera vinieron en una época muy complicada los Beatles y lo que uno no entiende es cómo pasamos de los Beatles a la música buena si bueno si querés hablamos dos minutos de Elegante Elegante le sacaron una distinción porque acá todo lo que hace ruido se lo distingue no importa qué ruido haga si vos sos una persona que no sabe balbucear y haces ruido a vos te distinguen ¿por qué? porque es un país donde los héroes nacen de las canchas de fútbol o nacen del cuarteto de la cumbia Elegante le sacaron una distinción ¿por qué? porque mandó un saludito a los monos asesinos que están condenados le mandó Elegante le mandó una cumbia 420 le dijo aguanten lo negro le dijo al líder de los monos un tipo lamentable digamos que vino acá y se sacan fotos un pibe que no razona que no entiende cosas es un chiquito básico para llamarlo de alguna manera básico un pibe que es cualquiera y hoy nacía Fernando Gago en 1986 nació en Ciudadela un 10 de abril de 1986 así que cumpleaños nuestro amigo Fernando Gago si lo tenés ¿no? si, si por supuesto bueno y a nivel fútbol antes de los servicios ¿qué te puedo contar? a Boca le pegaron una paliza más o menos River ganó muy bien comodísimo River ganó sin despeinarse y Guanchope le hizo un golazo a Boca etcétera estaba Almirón en la tribuna qué sé yo eso para contarte dentro del fútbol dentro de lo que se puede sí qué sé yo y acá lamentablemente muchas bueno muchas muertes mucha cosa fea el fin de semana pero bueno como todo como todos los fines de semana que siempre tiene como protagonista los accidentes siniestros viales que no dan abasto después no lamentablemente esto pasa por una conciencia social que bueno no se estaría viendo reflejado no para nada porque te puedes poner en policía todos los días al lado tuyo pero nada no puede hacer nada contra tu propia autodeterminación y conciencia vos sos el consciente decís che no tengo que ir borracho por la vida y hoy empiezan los chicos las clases gracias a la Virgen María vuelven directivos docentes y alumnos todo el mundo no entiendo a los sindicatos riojanos eh qué tal el gobierno te trata mal sí me trata mal me insulta me dice de todo no estoy de acuerdo pero vuelvo no lo entiendo no estoy de acuerdo pero empiezo por ahora al menos por esta semana empezarían ahora van a ir a una nueva asamblea para bueno ver cómo cómo continúa esto y los médicos siguen igual los médicos hasta el momento sí siguen igual bueno infoservicio vamos de lleno con el calendario de pagos que respecta al ANSES asignación por embarazo documentos terminados en cero pensiones no contributivas documentos terminados en seis y en siete asignaciones familiares de pensiones no contributivas todos los documentos asignaciones de pago único matrimonio adopción y nacimiento en su primera quincena todos los documentos jubilaciones y pensiones como el resto de las asignaciones a partir de este miércoles doce de abril ahora sí pasamos de lleno el cronograma de pago que respecta a la administración pública claro que sí a ver desde marzo más la ayuda escolar en su primera etapa a través del banco Rioja lo hacen función legislativa función judicial ministerio público fiscal defensoría general ministerio de turismo y culturas administración provincial de radio y televisión riojana secretaría de trabajo ajalar ministerio de producción y ambiente secretaría de ganadería administración provincial de vivienda y urbanismo administración provincial de vialidad secretaría de transporte y movilidad municipalidad capital consejo del liberante capital tribunal de cuentas municipalidad de capital y dos regiones atención lo anticipamos este viernes pasado tenemos un corte de luz para hoy lunes 10 del 4 para el departamento capital un saludo a la gente de del arco como siempre arrancando la semana con nosotros de 8 a 12 horas aproximadamente sector afectado barrio los olmos xincal y san román están manteniendo desde que el mundo es el único lugar en el planeta si usted a lo mejor viajó a otro lado del mundo o de la argentina no tanto del mundo no hay una provincia como la rioja que corte la luz todos los días no hay no hay solamente los países africanos por ejemplo o te diría la india bombay o te diría pakistán ahí si cortan la luz después la rioja estamos al nivel africano cortamos la luz si te gusta bien y si no también no importa es así de simple a ver a ver las vías de comunicación a ver a ver tenemos buenos días bendiciones venía a trabajar y me dije que lindo la rioja en elecciones ciudad iluminada y limpia saludo Víctor grande Víctor de la quebrada las vías de comunicación 442-2112 446-2656 446-4254 443-2596 y el whatsapp es el 380 4617746 esas es las vías de comunicación 6 y 43 que tenés bueno noticias nacionales Alberto Fernández defendió a Cristina Fernández de Kirchner y a su hija y apuntó nuevamente con los medios de comunicación mira es la primera y única vez que le voy a dar la razón la han criticado a nosotros no obvio obvio pero ha habido una conversación entre Viviana Canosa y otra periodista no recuerdo ahora el nombre Laura De Marco muy bien muy bien y que hablaban de Florencia Kirchner por supuesto no ponemos ni una sola imagen de eso de lo delgadita que está me pareció el comentario de muy mal gusto no está bueno me parece que hay que tener ciertos códigos como digamos Florencia está pasando un momento muy grave más allá de los 9 millones de dólares que le encontraron en la caja fuerte todo lo que vos quieras pero meterse con una enfermedad me parece un despropósito me parece que está mal está mal tanto esto como haber dicho que la hija de Macri le habría que descargarle la Taser en la cabeza todas las guasadas de un lado y de otro me parecen horrorosas pero como la política hace golpes bajos de cuarta porque son gente muy simple muy elemental son gente muy bruta muy ignorante son ignorantes son brutos millonarios brutos que sos vos millonarios cuánto es 2 más 2 9 o sea son brutos no estoy de acuerdo me parece que está no no adhiero creo que hay que tratarlo con absoluta rigurosidad hasta un puntito está bien le comentamos a la gente que se metieron con unas fotos de Florencia Kirchner muy feas hicieron un juicio de valor para mí horrible no está bueno lo mismo cuando se metieron con Antonia lo mismo que insultaron a una mujer está mal lo mismo que decirle vagas de mierda a los docentes está todo a ver nos paramos en el lugar justo punto está mal listo insisto hoy los docentes vuelven a clase las mamás ahora de que se van a disfrazar porque mientras el chico estaba y ya vamos a la pausa estaba en la causa en la casa no gastaba la monedita ahora empezó el ciclo lectivo te quiero ver escopeta te quiero ver vamos a ver si los 7000 en negro que da ricardito alcanzan pausa cada mañana tenés dos opciones seguir durmiendo o escuchar Fénix y seguir soñando Fénix 20 años diciendo la verdad Sabemos que no hay una sola opción por eso en Andina tenemos un universo de posibilidades para vos somos concesionario oficial Volkswagen Chevrolet Peugeot y Citroën marcas líderes a nivel mundial que te llevarán a tu próximo cero kilómetro y en nuestros talleres oficiales cuidamos tu vehículo con asesoramiento profesional y un amplio stock de repuestos llamanos al 380-474-1100 tenemos un universo de posibilidades para ofrecerte somos Andina Tono Perfumería nos renovamos más comodidad más variedad más asesoramiento insumos para tu belleza herramientas para peluquerías ventas por mayor y menor Tono Perfumería Vélez Arfiel e Irigoyen Sucursal San Nicolás de Bari Oeste 353 consulta nuestras promos en Carnes Caruso y Carnes Caruso Express encontrás carnes de calidad a un excelente precio no lo dudes busca calidad para vos y tu familia tenemos cabritos lechón conejo pollo pescado y todos los cortes vacunos estamos en Avenida Castro Barros 1750 y en Alberdi y Catamarca Carnes Caruso calidad y buen precio en un solo lugar Coquetines ropa para bebés y niños mochilas maternales y set para recién nacidos Castoro Zupa Acuaquiare y mucho más con tu compra en efectivo tenés importantes descuentos recibimos todas las tarjetas Coquetines 9 de Julio 54 buscanos en Instagram Coquetines LR en Facebook Coquetines Wow Pet Shop trabajamos gran variedad de marcas en alimentos para tus mascotas Super Premium Premium y Económicas Anexo de artículos de limpieza sueltos y envasados de excelente calidad Hacé tu consulta al Whatsapp 3804-170369 Wow Pet Shop Buenos Aires 389 Casi Esquina Urquiza Delivery sin cargo buscanos en las redes sociales como Wow LR ¿Querés convertirte en emprendedor? En Distribuidora Mac y Max tenemos los mejores precios mayoristas Distribuidora Mac y Max Motosierras Desmalizadoras Grupos Electrógenos Compresores Taladros Amoladoras Nos encontrás en Proyectada Sin Número Barrio Sociedad Rural Envíos Sin Cargo Contamos con toda la línea Luz Top Teléfono 3804-751848 Hace 20 años que hacemos lo posible Ahora Ahora Vamos por lo imposible Por lo imposible Fénix 20 años diciendo la verdad Diciendo la verdad 6 y 48 en la República Argentina La temperatura actual 20 grados La máxima para hoy 31 grados Húmedos 78% Perfecto chicos A levantarse Mamás también Lo acompañamos en este proceso de la escuela Un mes sin clases No, no Tiempo irrecuperable Me muero por decir algo pero no voy a decir nada Después lo voy a decir Despacito Che, esto va con onda Va para la policía de Chilecito Che, muchachos y chicas de Chilecito policía de la provincia de La Rioja ¿No sabían chicos de que había trata de que había dos menores que los prostituían en Chilecito? Hola ¿No sabía el jefe de la regional de allá Don Romero? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿Tuvo que llegar la gendarmería para decir Che, muchachos esto es una degeneración? Señora cuida a su hijo Señora cuida a su hija Señora Si usted nos sigue todas las mañanas nosotros hemos hablado con el doctor Colombo que era el abogado responsable de trata de la Argentina que está investigando por La Rioja y yo le pregunté porque yo ya sabía obviamente le digo maestro ¿Estás investigando? Me dijo sí y le voy a adelantar algo están investigando en pleno centro de la ciudad delito de trata y para que no tengamos problemas les digo que el delito de trata es el 145 atención de ciudadanos damnificados por el delito de trata como estoy hablando de eso Martín lo ponemos por favor el graf es el 145 atención de ciudadanos damnificados por el delito de trata es el 145 ¿Qué les quiero decir? que no entiendo cómo no entiendo cómo la comisaría de Chilecito el jefe de la regional de Chilecito no sabía nada que había es una pregunta que hago no estoy acusando no estoy acusando a nadie rarísimo estoy diciendo rarísimo si yo te pregunto no sé en Fénix ¿encontraste un cocodrilo? vos qué me decís en el estudio no y no yo vi acá no hay ningún cocodrilo no hay acá en el estudio no hay si me llama la justicia me dice López usted vio no ahora si hacemos la vista gorda perdón había dos menores dos menores decime explícame nunca sabía la comisaría en tres casas que había prostitución y trata no sabían chicos chiques y la encargada de la mujer ¿no va a chilecito? ¿no van a chilecito? ¿o es encargada de la mujer en los actos? en el todis todas 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 esas pavadas pregunto estoy preguntando estoy haciéndome preguntas yo hablé con el doctor Colombo el doctor Colombo tiene una línea de investigación están trabajando acá en la ciudad capital cuando te digo ciudad capital es pleno centro de la ciudad de La Rioja ¿cómo? ¿sí? pleno centro después tenés la información ¿no es cierto? la vamos a dar después completita ya sabés gracias Martín 145 atención de ciudadanos damnificados por el delito de trata vergüenza nos debería dar vergüenza llamados buen día buen día Daniel ¿cómo le va? ¿cómo le va caballero? ¿su nombre? ¿cómo ando? Javier ¿cómo? Javier Javier usted dirá Javier Javier bueno una quería felicitar por el programa que tiene usted y su compañera que siempre bueno a todos a todos Javier a todos muy bien a todos bien Javier quería decirle que yo siempre como le comenté a una compañera suya que yo todos los fines de semana los sábados a la tarde a la noche llevo a mis hijos al parque de la familia acá en la zona sur sí este sábado a la noche lo llevé y veía una pantalla muy grande y unos chicos que estaban poniendo sonido todo y ya agrupándose todos los que van a los chiquitos que van a jugar ahí y le pregunto que estaban por dar una película para niños por el tema de las Pascuas sí y empezaron bueno era más de lo que han tardado en colocar lo que es la pantalla y el sonido que lo que dieron la película resulta que se acomodaron empezó la película y vino una pequeña brisa y le tiró la pantalla habrá dado 20 minutos de película 10 minutos que en vez de estar los otros que estaban ayudando a levantar la pantalla y teniendo sosteniéndola para que la sigan los chicos viendo la película no levantaron todo se llevaron todos sin dar explicación y los chicos sentaditos esperando a ver si todos preguntando mamá papá van a seguir dando la película y no sé por qué los señores se están yendo hicieron ilusionar a los chicos para ver una película un dibujo animado ¿de qué se trataba la película Javier? era sobre la vida de Jesucristo pero en tema de dibujo animado y otra también aparecieron con una casa de huevitos de pascua que le entregaron a 5 y a 6 personas chicos nomás y los otros niños ¿qué pasó? mientras ellos mientras entregaban andaban 3 o 4 sacando fotos cuando sacaron la foto desaparecieron todos ¿sacaban fotos de los chicos? claro los que recibían huevitos iban los padres porque yo no puedo sacar fotos si están solitos no puedo tengo que tener autorización de los papás lo mismo estaban sacando fotos está mal jefe estaban sacando fotos sacando cuando te entregaban el huevitos estaban clic 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 sacando fotos y en el papelito decía el señor Quintena y Armando Molina la perversión bueno pero es logia es una perversión lógica diría asquerosa pero eh si eso a mi lo que más bronca me da es que se agarran con los chicos y con los chicos no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted manifestó desde que me dijo hola que nos agarren nosotros bueno que nos descuenten los sueldos pero con los chicos no estoy totalmente de acuerdo Javier con lo que estás diciendo eso es hacer política berreta con un huevo que diga Armando Molina y Ricardo Quintela es un asco es un asco porque yo lo entrego punto se acabó el tema no sé estamos viviendo tiempos de asquerosidades mi amigo y el tema trata que comentaba recién no había no se dio en cuenta los policías chilesisteños de que había dos menores dentro de la trata que los prostituían vio que es difícil darse cuenta la verdad no entiendo nada no entiendo nada Javier ¿algo más? si eso era para comentarte para cómo me dio tanta bronca tiene razón mira no sé impotencia y hasta le comenté a dos muchachos que eran policías y lo único que oí ¿qué quiere que haga? me dice y bueno ahí lo ve estamos siempre con el que ¿qué querés que haga? eso es es un horror primero porque no puedo sacar una foto a un menor tengo que estar con la autorización del padre pero vos si miras habían apagado a la ruca para seguir aparecieron los chicos con una cajita entregando huevos y los que andaban la gente de Quintel y Armando Molina sacando fotos cuando entregaban para hacer propaganda que ellos han estado ahí pero los otros chicos que encima la haces mal porque deberían haberle entregado los huevitos a todos los chicos por ejemplo pero sin ninguna leyenda sin ninguna cosa rara tomar el huevito esto te lo da el gobierno hacer algo mucho más sutil no algo tan frontal meter la política con la infancia no tiene nada que ver claro cuando veo mi hija también mi hija recibió cuando veo el papelito Ricardo Quintel y Armando Molina decían yo se lo digo maestro metete el huevo en el bolsillo mi hija no recibe política ni viniendo de Quintela o viniendo de Felipe o del que sea eso es un asco no se juega con los pibes yo también Javier muy amable por tu llamado igualmente y los felicito por el programa a ustedes gracias mi hermano gracias Javier abrazo 6 y 57 la tempe como están la temperatura actual 20 grados la máxima para hoy 31 grados humedad 78% siempre es puntada con hilo y sin hilo que lo pido nosotros 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 sabés donde nos vamos decilo vos decilo vos a las noticias todas las noticias en www.fenix951.com.ar reiteramos 6 y 57 chicos arriba hoy empieza la escuela si Dios quiere la tempe la temperatura actual 20 grados la máxima 31 grados humedad 78% contra el fin del ciclo el gobierno apuesta a un mayo con menos inflación y 6 triunfos provinciales para frenar la caída en la casa rosada creen que esas victorias locales despejarían un escenario de pesimismo generalizado para encarar la campaña hacia las PASO letra chica se conoció el decreto del dólar agro y el gobierno incorporó una amplia cantidad de productos internas en el PRO que son las elecciones concurrentes por las que Rodríguez Larreta se enfrenta a Macri, Vidal y Bullrich locura e impunidad a los dos menores presos por el asesinato de Andrés Blackie quisieron fugarse y casi matan a los celadores documentos clasificados revelan en Estados Unidos una masiva filtración de datos de inteligencia de la guerra en Ucrania punto por punto terminó la fecha 10 de la liga profesional River se afirma en lo más alto y donde está Boca en lo más bajo presión número 12 Almirón tomará las riendas de un plantel de Boca que sufre en el juego y se asfixia en la bombonera entramos boludos Javier García dijo este textual y una feroz autocrítica después de la derrota de Boca en la bombonera jugaba con Demichelis el artillero venezolano que rompió el hechizo en River y convirtió goles en 11 equipos momento emotivo el gol de Nahuel Molina con dedicatoria para Ángel Correa que atraviesa una situación dolorosa el llamado del corazón un clásico de Rosario con un arquero cortado en la mejilla y en el que ni los alcanza pelota se salvaron concebe desde el cielo John Ramm ganó el máster de Augusta y obtuvo su primer saco verde inspirado en Ballesteros Otesur y los sauces la jueza Figueroa regresó al país y se reanuda la expectativa por una causa clave contra Cristina Zaffaroni dijo creo que corresponde dijo que Alberto Fernández debería indultar a Cristina Kirchner si la sentencia fuera definitiva recordemos a Zaffaroni que fue el que dijo si un chico se lo viola con la luz apagada no es violación todo esto y mucho más en Fénix en la 1 La Rioja fuerte choca entre dos motocicletas en la avenida Ángel Vicente Peñalosa sucedió en la noche del sábado cuando Angélica Quinteros de 28 años condució una motocicleta Honda 125 centímetros cúbicos e impactó con una motocicleta Yamaha FZ de 160 centímetros cúbicos conducida por Franco Domínguez de 30 años La Rioja un motociclista chocó con una camioneta en la avenida San Nicolás de Barrio Hipólito Yrigoyen el accidente se registró en la madrugada del domingo la motocicleta una brava 110 centímetros cúbicos era conducida por Maximiliano Frías quien sufrió traumatismos en su pierna derecha y en su cuello La Rioja dura publicación de una mujer víctima de un intento de femicidio Marisol Castro una joven de Chamical contó a través de sus redes sociales que le padeció hace tres meses con el fin de buscar justicia un 7 de enero de 2023 es una fecha que queda marcada en mi vida y en mi cuerpo para siempre escribió La Rioja apareció la mujer de 77 años que era encontrada desaparecida la señora era intensamente buscada luego de estar desaparecida desde el pasado 31 de marzo La Rioja un hombre fue hospitalizado tras chocar con un árbol sucedió en la noche del sábado en calle Matatín de la Fuente justo detrás del regimiento tras el accidente el conductor fue hospitalizado tras sufrir traumatismo de cráneo y en la mano derecha La Rioja se registró un nuevo incendio forestal en barrio San Martín el hecho ocurrió en la noche de este sábado por calle Cardón y Carmen afortunadamente fue controlado y extinguido no se registraron daños materiales La Rioja un motociclista protagonizó un accidente vial en San Nicolás de Bar y Jaramillo sucedió en la avenida San Nicolás de Bar y Baltasar Jaramillo cuando Axel Alexander Picón de 29 años cayó en su motocicleta Motomer Motar 200 centímetros cúbicos y sufrió golpes de tobillo La Rioja dos motociclistas protagonizaron un fuerte accidente vial en la avenida San Nicolás de Bar sucedió en la tarde del sábado entre una motocicleta Honda CG 150 centímetros cúbicos conducida por Tiago Avellaneda de 19 años y una Honda CB 150 centímetros cúbicos conducida por un menor de edad al chocar provocaron la caída de 7 motos que se encontraban estacionadas rescataron personas de La Rioja varadas en Catamarca los ciudadanos se encontraban varados en una camioneta S10 en el campo Piedra Pómez a 20 kilómetros del departamento Antofagasta los ocupantes o encontraban fueran de peligro para más información visita nuestra página en www.fenix951.com.ar no nos importan los 20 años de vida lo que nos importa son los 20 años vividos junto a vos vividos junto a vos FENIX 20 años diciendo la verdad Estos son los 5 minutos con Dios por Multiplataforma FENIX ¿Qué será mejor? ¿Tener razón? ¿O tener buena voluntad? Pocas veces decimos de los otros tienes razón sin embargo no es sensato pensar que uno siempre tiene razón y los demás siempre están equivocados como tampoco será sensato pensar que lo que nosotros no entendemos o no es verdadero o no es bueno Muy fácilmente los que no tienen buena voluntad piensan que tampoco la tienen los demás Piensa el ladrón que todos son de su condición Cuando a nosotros nos mueven intenciones torcidas es cuando más fácilmente sospechamos de los demás Y con eso no solamente pecamos contra la caridad sino también contra la justicia Aunque en determinado caso tengamos nosotros la razón vale la pena ceder nuestro modo de ver las cosas y conservar más bien la buena voluntad Al fin y al cabo cuando termines tu vida no se te juzgará por tu razón sino por tu buena voluntad Estos fueron los cinco minutos con Dios por Multiplataforma Fénix Somos la voz de los que no tienen voz Estamos en el corazón de la gente y orgullosamente somos riojanos Fénix Veinte años Veinte años junto a vos y siempre diciendo la verdad Servicios de Transporte y Encomiendas Diemar Servicio Seguro y Entrega Rápida Logística y Distribución La Rioja Catamarca Tucumán Córdoba Rosario y Buenos Aires Depósito y Administración En Avenida Juan Manuel de Rosas Ciento ochenta y cuatro Ruta cinco Complejo Depósito Fiscal Teléfono Tres ocho cero cuatro treinta y siete sesenta y siete quince Servicio de Transporte y Encomiendas Diemar Vencemos Distancias Farmacia Castore Te asesora siempre un profesional farmacéutico Con la calidez y confianza de siempre Recibimos Apos Pami y todas las obras sociales Farmacia Castore Tu farmacia de confianza En San Nicolás de Vario Este quinientos treinta y cuatro y Dalmacio Belisar Fiel Esquina Copiapó Que alto día estoy En la nueva ciudad Vivemos un encuentro Porque eso está tremendo Te voy a buscar Alto veinticuatro Siempre estás Alto veinticuatro Siempre más Te busco a cualquier hora Las veinticuatro horas Alto veinticuatro Siempre Siempre estás La Rotonda Lácteo Mayorista Para el almacenero Es el gran proveedor La Rotonda Lácteo Más surtido Es tu próximo amigo Y tu aliado mejor La Rotonda Lácteo La Rotonda Lácteo Su seguro servidor La Rotonda Lácteo Avenida Juan Manuel de Rosas Ex Ruta 5 Y Francisco Celada Consultorio de Podología Clínica Jackie Guerrero Siempre acompañando tus pasos Cuidamos la salud de tus pies Especialistas en pie diabético Atendemos todas las edades Lunes, martes, jueves y viernes Trabajamos con turnos programados Miércoles por orden de llegada La excelencia profesional Marca la diferencia Animate a consultar Estamos en la avenida Carlos Saúl Menem Uniken Frente a la Rotonda Del Centro Administrativo Provincial Teléfono 3804-705030 H30 Ferreterías Express Inauguramos segunda sucursal En avenida Ortiz de Ocampo 3086 Y los festejamos Con un 20% de descuento En todo el local Encontrarnos también En Abel Bazán y Bustos 515 Comprar en una ferretería Nunca fue tan fácil Descuento válido Desde el 3 al 17 de abril En compras mayores De 4.000 pesos ¿Querés comprar tu primer auto usado O moto cero kilómetro? Ciudad Auto Es tu mejor opción La mejor financiación En vehículos De todas las marcas Y modelos Solo con tu DNI En cuotas fijas Y en pesos Recibimos tu auto O moto Al mejor precio Asesorate Al 3804-712546 3804-861109 Avenida Rivadavia Y Benjamín de la Vega Para los diferentes momentos Del día y de la vida Lo último en indumentaria femenina Lo encontrás en ANMA Ropa femenina La prenda ideal Para cualquier ocasión Todos los medios de pago Descuentos en efectivo Te esperamos En Guillermo San Román 1055 Horarios de lunes a sábados De 18.30 a 21.30 Búscanos en Instagram como Arroba ANMA Guión bajo La Rioja De esta canción Te quieren pasivo Te quieren mediocre Te quieren sin brillo Y vestido de gris Inofensivo Anestesiado Que no se te ocurra Pensar demasiado Que seas paciente Dentro del rebaño Intentan que sueñes Con ser funcionario Te quieren sin gris Hoy sin pretensiones Más allá de un plan de pensiones Por eso Este 7 de mayo Anda a votar 7 y 9 en la República Argentina La temperatura actual 20 grados La máxima 31 grados Humedad 78% Así la gente Martín Te pido Está en Antinaco Arreglando cosas Arregla su propio pueblo Es el abandono Porque Es el abandono Y ahí hay imágenes De la gente En Antinaco Miren como arreglan las calles Esto es en Antinaco Se ponen a arreglar Los vecinos Los pozos Antinaco es muy lindo Y están arreglando Los pozos Los vecinos Total Pagan impuestos Al cuete Arreglando el camino Con una tarima de hierro Atado a una camioneta Y A pala Correcto Y no paguen los impuestos ¿Para qué los vas a pagar Si lo arreglan ellos? Vos pagás los impuestos Porque te lo arregle el municipio El delegado municipal ¿Para qué van a pagar impuestos? No paguen muchachos Hagan una presentación judicial Díganle Devolveme la que arregle yo Tema uno Tema dos Armandito Molina El inefable secretario De la gobernación Salía delante del Cristo En una procesión Armando Vos tenés que ir atrás Papá O sea No podés ir adelante Queda feo Queda desagradable Queda Queda de cuarta ¿Por qué? Porque La imagen de Cristo Es más importante que vos Que yo Deberías ir atrás de todo Total te van a dar besos igual Porque la gente te va a corbatear Para pedirte plata Igualmente vos tenés Un peguita en el bolsillo Nuestra Y se la das a la gente Digo No está bueno No está bueno Me parece Creo yo Capaz que estoy equivocado Capaz que estoy equivocado Vamos a hablar con la colega Ahora Está en línea de teléfono Se llama Cintia Otrera Es periodista en Tucumán Y vamos a hablar de un par de temas Hola Cintia ¿Cómo te va? Soy Daniel Desde Multiplataforma Fénix En la provincia de La Rioja Un gusto ¿Cómo estás? Daniel Buen día Compañera ¿Cómo están? Desde La Rioja Bueno acá en Tucumán Con una temperatura Que llama la atención Porque estamos en otoño Pero nos llama la atención Porque con los cambios climáticos Hay una humedad Que no te puedo explicar Acá en Tucumán En estos momentos Bien ¿Cuál es la temperatura Más o menos ahí Cintia? Estaba hace un ratito Porque se tiene que actualizar En el día Estaba en 18 grados Es mucho para la mañana Bien Acá estamos en 20 Te cuento Ah bueno Estamos igual Estamos más o menos No tan vecinos Pero estamos Somos más o menos vecinos Estimada Mirá El tema de Rally Esa muerte tan desafortunada Contanos de eso Y te molestamos Para Digamos Para hacerla cortita Y no jorobarte tanto en la mañana El tema del dengue Lamentablemente en Tucumán Se perdieron dos vidas más Por dengue Es decir Bueno Arrancamos por el tema Del deporte Esto que se había programado Para la jornada de ayer Y a domingo El rally En la zona del Naranjo Que es una zona muy muy linda Donde generalmente Se desarrollan Los rallies Y si tú eres la oportunidad De conocer a esos seguidores La verdad que es una zona Sí, sí Muy muy linda Donde se puede ver los autos De una forma espectacular ¿No? Era la fecha Para este domingo Y lo suspendieron Directamente lo suspendieron Por este fallecimiento Del espectador En el transcurso Del primer prime Que obligó A los organizadores A cancelar Lo que fue el resto De la competencia Ayer hablando Estando un poco ahí Ya que son las cosas ¿Cómo sabían ustedes Que yo iba a estar ahí? Me llamaron ¿No? Bueno Cosas que a veces Para los que somos Tuerca Se entiende Y no se entiende Porque no es algo De esperar Pero es algo Que puede suceder ¿No? Los pilotos contaban A la gente Que estábamos ahí Cubriendo Que no se dieron cuenta Ellos hasta el momento En que el auto Empezó a perder adherencia Al suelo Y se empezó A tambalear un poco No se habían dado cuenta Que se había desprendido El neumático Y después Bueno Todo lo que sucedió Esto sucedió Aproximadamente Creo que era 18.30 La verdad No recuerdo Bien bien el horario 18.30 19 O una cosa así Cuando se desprende Venían por una recta A muchísima velocidad Se desprende El neumático Y el neumático Por supuesto Con la fuerza Que sale Va directamente A la zona de espectadores Lo que llama la atención También Es que este joven Que lamentablemente Faseció Que tenía 29 años Era de esa zona De la zona que se conoce acá Como El Timbó Leonardo Se llamaba Se llamaba el chico No estaba en una zona Que generalmente Nosotros renegamos Porque los espectadores Nos paramos también Por ahí en cualquier lugar Pero él estaba bien Estaba en la sala En que se podía parar No estaba haciendo Nada Que uno Sí, nada imprudente Digamos Nada imprudente Estaba bien parado Atrás de la cinta Y bueno Las cosas Cuando tienen que pasar Suceden Y lamentablemente Fue un golpe En la cabeza Directo Las ambulancias No demoraron Nada en llegar A la zona Absolutamente nada Porque había una Coordinación espectacular Se lo derivaron Al hospital Padilla En ese momento Él entró con vida Al hospital De acá De San Miguel De Tucumán Entró con vida Pero el golpe Que tuvo el traumatismo Lamentablemente Perdió la vida Directamente En el lugar Donde fue Una vez que entró Al hospital En ese momento A los pilotos Se los detienen Solamente con una Cuestión legal Obviamente que Si estás en carrera No consumís Nada de alcohol Después puede ser Pero durante Antes de la carrera No Les hicieron Los procedimientos Legales Quedaron demorados Después de Los Les hicieron Volver a la zona Del hecho Porque Bueno Se suspendió La competencia Estaban Muy consternados Los pilotos Todos Toda la gente Que estuvo ayer En esa zona Estaban muy golpeados Porque Como te digo Uno sabe Cuáles son los riesgos Cuando está cubriendo Este tipo de eventos O cuando es partícipe De este tipo de eventos Claro, claro Pero no No esperás No es algo Que uno espera No, claro Cintia Tema dengue Las dos muertes Que hubo Lamentablemente En Tucumán En realidad En realidad Son tres Porque se confirmó En la jornada De ayer Se confirmó La séptima Víctima De esta epidemia Que ya superó Los diez mil casos Registrados por salud Acá en la provincia De Tucumán Era también Una mujer De veinticinco años Que se encontró Internada En el sistema Público Y Lo que llama la atención Que al igual Que las otras dos víctimas Que vos haces referencia No tenían enfermedades De base O sea que Podrían haber influido En su cuadro Por dengue Pero no No tenían absolutamente nada Buen dato No se dio a conocer Si se trataba De una reinfección O si fue un cuadro grave Que no fue detectado a tiempo ¿Por qué? Porque desde el ministerio Más allá de pedir Estas cuestiones Que piden siempre En las campañas La recomendación Del descacharreo La recomendación Del uso de repelentes Están pidiendo Que por favor Ante los síntomas Tomen en cuenta Y se dirijan Inmediatamente A algún lugar Para que se los pueda Medicar Ya sabemos Que todavía no hay vacuna Que no hay Algo que lo Que pueda detener Este cuadro Pero sí El hecho de quedarse En casa Del reposo Del agua Y del paracetamol Que es lo más efectivo ¿No? En estos momentos Leicero En Tucumán Tenemos más de 10.000 casos Y esto que no se dan a conocer Todos los infectados ¿No? Exacto Pero ya se habla De más de 10.000 casos Y el brote que supera A lo que ocurrió En el año 2020 No, no Es correctísimo No se da a conocer Por razones Andas a ver Si hay razones políticas O de qué índole Pero Tucumán Está complicado El tema del dengue Y resalto lo que decías vos Quiero marcarlo Vos dijiste Que no tenían Comorbilidades Es decir Personas sanas Que fallecieron igual Exactamente Y por vos Y por vos Contá con nosotros Ha sido muy gentil Para Multiplataforma Fénix En la provincia de La Rioja Y primer contacto Que pases un lindo día Igualmente Que tengan una linda semana Y sí Está pronosticado El descenso de temperatura Para el día jueves Así que vamos a ver Aunque eso no previene El contagio De esa cosa Pero por lo menos Va a aplacar un poco El calor que está haciendo En estos momentos Cintia querida Un cariño muy grande Ha sido muy cordial Ahora se lo Que tengan linda semana Gracias Cintia Otrera Periodista en Tucumán Ojo, ojo Murió gente La séptima muerte Con Personas que no tenían Comorbilidades Es decir No tenían ninguna Enfermedad de base Eso es lo que decía Nuestra colega 7 y 18 En la República Argentina Vamos con información local Vichy Gasta Gendarmería Logró desbaratar Una banda Que tenía 12 personas cautivas Se logró Luego de una Exhaustiva investigación Que logró El rescate De 12 personas Entre ellas Varias menores Que eran explotadas Laboralmente Hay 3 detenidos 3 detenidos Y el tema Es que esa red Es la información Que tengo Podría poner Último momento No, tranquilo Esa red Tiene ramificaciones En la ciudad de La Rioja Y a su vez La ciudad de La Rioja Tiene ramificaciones Con Córdoba Hasta acá Es lo que puedo decir Hasta acá En línea de teléfono Está la sargento Eliana Andarí Es vocera policial Hola ¿Cómo le va? Eliana Soy Daniel Desde Fénix Primer contacto Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo están? Muy bien Gracias Bueno Eliana Te molestamos Te molestamos Para el informe policial En jurisdicción En jurisdicción Comisaría Quinta Más precisamente En el mayo 20 de mayo Siendo el ramificado Un hombre de apellido Moyano De 29 años de edad Con domicilio En barrio Matadero A quien le sustraen Un celular Siendo el autor del hecho Un hombre de apellido Castro De 33 años de edad Con domicilio En barrio Unión Y fuerza Al llegar Al personal policial Y entrevistar Al damnificado Este manifiesta Que ante el arrebato Sufrido Se trenza en lucha Con el delincuente Resultando lesionado Con un corte En el brazo derecho ¿El delincuente O el hombre que se defiende? No, no, no El damnificado El damnificado Bien Exactamente ¿Qué robó el, perdóname El ladrón ¿Qué le robó a este hombre? Un celular Un teléfono celular Y bueno Obviamente Se trenzan en lucha Y resulta el damnificado Con un corte En el brazo derecho Producido con un arma blanca Posteriormente Este mismo sale En persecución del mal viviente Y logra demorar Automáticamente Llega al personal policial Y este hombre Queda detenido El señor Castro Y el señor Moyano Estás llevado A nuestro comio local Para las curaciones pertinentes El día sábado En comisaría segunda Hubo un hecho De tentativa De robo Calificado Con el uso también De arma blanca En grado de flagrancia Esto en el barrio San Martín En este caso La damnificada Una mujer de apellido Brizuela De 24 años de edad Con domicilio En barrio urbano 39 El autor del hecho Un hombre de apellido Cabrera Álamo De 25 años de edad Con domicilio En barrio San Martín La entrevista La damnificada Y ella manifiesta Que lo hacía circulando Con su hermano En una motocicleta Por calle Chubut En ese momento En ese momento Es interceptada Por el delincuente Quien también Lo hacía a bordo De una motocicleta Y con intenciones De sustraerle Un teléfono celular Las amenaza Con un arma blanca Aparentemente Un cuchillo Claro Bueno Posteriormente Se da aviso A la policía Y este Se da a la fuga La policía Lo sigue Y ingresa A un domicilio Este individuo Se lleva a la puerta De ingreso Y logra trabar La puerta Con una heladera Desde el exterior La policía Puede divisar Que este masculino Corta la manguera De la gajafa Que estaba En el interior Ah, la flauta Y prendiendo Sí, prendiendo Un cigacillo Amenaza con hacerla explotar Mediante una situación Y diálogo A través de la policía Con esta persona Logran que desista De su actitud Y posteriormente Logran destrabar La puerta Y lo inmovilizan Poniéndolo al resguardo Y poniéndose El resguardo También al personal policial Debido a que había Mucho olor a gas Permitime Sargento querida Que aclare Cuando la policía Viene en persecución Puede entrar al domicilio Sin orden de allanamiento En realidad La policía No entra Hasta que Porque él se inquieta Claro Permitime Porque si vos Estás en persecución Es correcto Ahora Si yo quiero entrar A tu casa Necesito la orden De un juez Pero no en persecución La policía Estaba en persecución Y era legal Que entre a la casa Eso nada más Quería decir No, no, no Bueno, por lo tanto Queda este individuo En calidad de detenido Y trasladado A la división De alcaldía policial A disposición Del juez Actuante Del juez de turno Exactamente En jurisdicción De comisaría Tercera Ahora Dos treinta Aproximadamente Se registró Un siniestro vial Con víctima fatal Por avenida San Nicolás de Bari Entre calle Chiqui Y Vinchina Bueno Se solicita La presencia De personal policial Para corroborar Un supuesto Siniestro vial Al llegar al lugar Constatan el hecho Donde el conductor De una motocicleta De apellido Orca Menor de edad Con domicilio En el barrio Lunay Quien circulaba Por avenida San Nicolás de Bari En sentido cardinal Oeste-Este Por razones Que se tratan De establecer Impacta Con el chasis De un camión De gran porte Que se encontraba Estacionado Por acción Del impacto Debió ser trasladado A nuestro comio local Por la gravedad De sus heridas Y aproximadamente Ahora Cero cinco treinta Comunican Que dicho menor Habría perdido La vida Qué bárbaro Qué bárbaro Otro hecho Lamentable Fue en el interior De la provincia En jurisdicción De su comisaría En Guinan Donde también Se registró Un accidente De tránsito Más precisamente Un vuelco Con dos víctimas Fatales Esto fue ahora Seis Por ruta De la producción En el tramo Entre la localidad De Anguina Y Nonogasta Se toma Conocimiento Del hecho Por lo que Se dirige al lugar Personal policial Y al llegar Observan De una camioneta En posición invertida En posición invertida En el medio De la ruta Con dos personas Tiradas En la cinta Asfáltica Aparentemente Sin vida Por lo que Se solicita La presencia De personal De emergencias Médicas Al llegar Contatan El deceso De estas dos Víctimas Fatales Que sería El conductor Un hombre De apellido Grisuela Mayor de edad Con domicilio En Vichigasta Y una mujer De apellido Muñoz De 41 años De edad Con domicilio En Nonogasta Además Realizan El traslado De otras dos Personas Una mujer De apellido Moreno De 47 años De edad Y un hombre De apellido Toledo De 63 años De edad Ambos Con domicilio En la localidad De Nonogasta Ellos son trasladados Al nosocomio local Para Repar Una buena atención Lógico Una quinta Persona También Lo habría hecho A bordo De este vehículo Quien abandona A pie el lugar En búsqueda de ayuda Este es un hombre De apellido Tapia De 44 años De edad Que una vez encontrado Es asistido Por personal De emergencias médicas Pero solo presentaba Heridas leves Bien Bien Completísimo ¿Te queda algo más? Exactamente Y bueno Y el día domingo En jurisdicción De Comisaría Cuarta A las 17.20 En el barrio Paramericano Se logró la recuperación De varios elementos Entre ellos Una bomba de agua Una larga Un par de bolseos De trabajo Un auricular Entre otras pertenencias Donde personal policial Mientras realizaba Un recorrido De prevención Divisan a un masculino En actitud sospechosa Que llevaba un cajón Entre sus manos Al intentar Identificarlo Este se da la fuga Dejando los elementos Antes mencionado En estado de abandono Que comience Una persecución Pero con resultado negativo Pero con resultado negativo Por lo tanto En presencia De testigos hábiles Se hace el levantamiento De los elementos Los cuales estaban Estos objetos Habían sido sustraídos En la madrugada Del día 6 Del corriente Mejiaño Denunciado por el ciudadano González Por lo que Los elementos Son trasladados A base de la dependencia Para continuar Con las diligencias Del rigor Y como para darle Un cierre En este fin de semana Largo En la capital De La Cioja Se registraron 28 personas Detenidas Por diferentes causas 20 motos Detenidas Por falta Mal uso De casco Protector 15 vehículos Detenidos Por infracción Al decreto 840 Y se registraron Aproximadamente 16 Siniestros viales En diferentes puntos De la capital Cioja Mira Yo tengo muchos años Sargento Al aire Sos la persona Más Completa Educada Que tuvo la policía Como vocera Ay, muchas gracias No, es la verdad Un informe Mira No te trabas Sos convincente Decirle al No sé quién está De jefe de policía Que te ascienda Sargento primero Decirle de parte mía No te va a dar bola Mejor no digas nada Pero muy completa Eliana Muy completa Muy correcta Muy bien Muy bien Pani Manteca Gracias Tu ascendencia Es salteña No, soy sanjuanina Sos sanjuanina Por andarí Por eso Andarí Sí, es de origen libanés Libanés Falta una H Que cuando Arribó mi abuelo Se la sacaron Correcto Se la sacaron Porque escribían mal Obviamente Escribían rápido Así Sí Querida Sargento Un gusto Un gusto Para mí también Estoy a su disposición Muy bien Así Impecable Pani Manteca A la Sargento Un placer Un placer Un placer Sargento Perfecto 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 No te puedo decir nada Información ¿Qué tenés? Vamos con más información local Juntos por el cambio Llevó soluciones concretas A San Agasta La fórmula de Juntos por el cambio Para la gobernación Felipe Álvarez Guillermo Galván Llevó soluciones concretas Al interior En compañía Del senador Julio Martínez Quien presreció la campaña Hostalmológica En la Casa San Pío De Pietrelcina Bien Nos vamos a la editorial Querido Gustavo Martín Romy Audiencia 7 y 28 En la República Argentina 20 grados Por si estás viajando a Tucumán Te cuento que allá En este momento Hay 18 grados Cuídate del dengue Ponete mucho repelente Si vas a Tucumán O si estás acá en La Rioja Repelente Al nenito Tu hijo que va a la escuela Llénalo de repelente Y ahora Llénate de paciencia Porque vamos a la editorial 7 y 28 Los chicos vuelven a clase Lo mejor para ustedes chicos Lo mejor Que les vaya bárbaro en la escuela Un mes sin clase Un mes sin clase Mientras el paro de salud Sigue firme Paro absoluto en salud Solo guardias mínimas Pero los chicos Después de un mes Vuelven a clase Con docentes directivos Raro Raro Los sindicatos Diciendo No estamos de acuerdo Pero vamos igual Raro Respetable Raro Hoy señora Usted se va a chocar Con la realidad De las galletitas De las colaciones Del dinero Que va a tener que gastar Con la motito Con el auto Para trasladarlo a la escuela Y se va a dar cuenta De que la vida Ya se dio cuenta Pero aún más Se va a dar cuenta hoy Y toda esta semana De que la cosa está durísima Y que un paquete de galletitas Sale una fortuna Una pequeña colación Para que su chiquito Atienda y entienda bien clase Y usted ni hablar Porque va a tener que dejarlo en la escuela Volver con la moto Gastar más nafta Etcétera Etcétera La verdad ¿Cómo van a dar clase los docentes? Con todo el amor del mundo Obviamente ¿Pero van a estar en su interior contentos? Claro que no Los docentes no están contentos En absoluto Pero van a dar Con la mejor onda Y predisposición las clases Porque ellos son artistas Les encanta estar en el aula Porque es la forma Como se desempeñan Y los chicos Cuyo cerebro es una esponjita Esa esponja se secó Durante un mes ¿Por qué? Por dureza De un gobierno Que le dijo No te voy a de brazo a torcer Te doy 7.500 en blanco Y 7.000 pesos Y 7.500 en negro Eso es para lo que el gobierno Vale un docente No vale nada Ni un docente Ni un empleado público 12.000 pesos en negro Ni para la justicia 15.000 en negro Todo en negro Dicho esto Ojalá señora Cuando venga su hijo De la escuela Venga inquieto Venga alegre Que no vaya más A la calle Porque la calle No es tan importante La casa es importante El libro es importante La escuela es importante No nos podemos permitir No nos podemos permitir Que haya feriados Tontos de acá A fin de año Basta de feriados Políticos Basta de ser perverso Con los chicos De entregarle huevitos Que digan Armando Quintela Este gobernador Intendente O que pueda decir Felipe Que no lo fue Pero que pueda decirlo Basta No jueguen más Con los chicos Un mes sin clase Un mes de calle Y la calle Es droga La calle es ocio La calle es tontería Eso es la calle En un chico Cierra mi comentario Definitivamente Chicos Vayan a la escuela Aprendan mucho Abracen mucho A la seño Quieran mucho A su vieja A su mamá A la abuelita Cariño Respeto Y por favor Nada de hacerle Acoso O bullying Al compañerito No importa Si es flaco Si es gordo Si es como sea Vos lo querés igual Y lo abrazás igual Nada importa Lo único que importa Que tenemos que estudiar Estudien mucho chicos Y usted seño Dele mucho cariño Y usted mamá Enséñele Aunque el gobierno Nos quiere brutos Enséñele Que la escuela Es la llave Para todo lo lindo Para todo lo bueno Y para todo lo sano Unos dicen Que somos negativos Otros dicen Que somos positivos Y nosotros Solo decimos verdades Fénix Veinte años Veinte años Diciendo la verdad Diciendo la verdad Victoria Construcciones Venta de materiales De construcción Los mejores precios Entregas sin cargo Mínimo de compra Veinticinco mil pesos Podés hacer el pedido Por WhatsApp Y abonar en el domicilio Cuando recibas el material Se puede congelar Precio Acopiando materiales Avenida Luis Bernet Esquina Los Soldaditos Teléfonos Tres ocho cero cuatro Quince sesenta y ocho dieciocho O tres ocho cero cuatro Veintisiete Ochenta y cuatro cuarenta y nueve Farmacia Santa María La farmacia de la zona sur Que te sabe cuidar Trabajamos con la mayoría De las obras sociales Y todas las tarjetas ASPOL Mutual de policía Amplio stock en medicamentos Regalería Juguetería Y marroquinería Perfumes importados Y atención Porque sorteamos Ordenes de compra Todos los meses Participás con la compra mínima Farmacia Santa María Ortiz de Ocampo Tres mil ochocientos sesenta y cuatro Frente al predio de estudiantes Ahora en Zona Sur Mini Market Veinticuatro horas Estamos todos los días Y tenemos de todo Mini Market Veinticuatro horas Bebidas Emburtidos Librería Regalería Y mucho más Rapi pago desde las seis de la mañana Hasta las once de la noche De correído Chábados, domingos y feriados También estamos Pregunta por el servicio de pago sin espera Dejas la boleta y el monto Y cuando regresas el trámite Está listo Mini Market veinticuatro horas Está en Paseo del Sur Avenida Ortiz de Ocampo En diagonal a Comisaría Octava No cocines más De eso se ocupa Tomate y albahaca Casa de comidas para llevar Pastas artesanales Carnes Panificación propia Además servicio de lunch Y desayunos empresariales Tomate y albahaca Avenida Carlos Menem Quinientos ochenta Delivery Al tres ocho cero cuatro Sesenta y dos Diez cero cero Tomate y albahaca Una caricia al paladar Puede ser una tía Tu mamá O tu papá Una vecina Una compañera de trabajo Un conocido del club Seguro conoces a alguien Que trabajó toda su vida Pero no llegó a completar Los aportes para jubilarse Con el nuevo plan de pago De deuda previsional Esas miles y miles De argentinas y argentinos Que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago De deuda previsional Tu esfuerzo Cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Nunca nos olvidamos De quienes somos Ni de donde venimos La vida da muchas vueltas Y podemos regresar Al mismo lugar Que nos pertenece Y del que nos sacaron Fénix Veinte años Veinte años Diciendo la verdad Fénix Siete treinta y cinco En la República Argentina La temperatura actual Veinte grados La máxima para hoy Treinta y un grados Humedad setenta y ocho por ciento Vamos con mensajes Por favor Con mensajes de la gente Así en calentito Dale Vamos con mensajitos Hola buen día Daniel estoy escuchando La radio Pero es un Sé este tipo Está poniendo Una planta salía Bueno Buenos días Una vergüenza Rioja Bus Estamos desde las seis cincuenta Esperando el colectivo Pasaron dos Y no nos alzó Somos quince personas Estamos esperando Somos de la zona sur Justo en la panadería El portal Y dice cosas Son caraduras estos tipos El siete de mayo Etcétera 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 Y nos dicen cosas En fin A proslar Sigue el paro total Por si vos vivís en el interior Y venís a hacerte un estudio A los hospitales de acá Quédate en tu casa Salud Hasta el momento Sigue con las medidas de fuerza Vigentes Que viene teniendo Bueno Desde Se meses Desde principios de año Ahora ojo Los chicos vuelven a clase Los docentes Hoy vuelven a clase Lo que no quiere decir Que va a haber una asamblea Durante el fin de semana largo Nada de plata En los cajeros del Banco Rioja Y todavía sigue igual ¿Qué quiere que le diga? Encima Si usted quiere sacar dinero Puede sacar hasta 45 mil pesos Si usted va a otro banco A otro banco privado Puede sacar 100 mil Eso El Banco Rioja Hace 45 mil pesos Para que vos saques 45 mil Al otro día vayas Y vos crees que ganas mucho ¿Se entiende lo que digo así, no? No, no, es simple O sea, te doy 45 mil hoy Y vos decís Mañana tengo que ir al cajero Y mañana retira otros 45 mil pesos Ahora no tiene sentido No, o sea que 45 mil pesos Más o menos te alcanza Para 15 kilos de carne 20 kilos de carne Ya está ahí Como mucho Como mucho, eh Como mucho Carga nafta Yo sé lo que te digo Carguen nafta Se van a poder ahorrar Unas chirolas Ahorren Póngale nafta al autito A tu auto Etcétera Y ahora como empiezan las clases Las motos Sí O los autitos Ahora viene el gastadero Y la seño Que va a tener ganas De recuperar las clases Y la colación Y todo eso Y cómo va a poder hacer Para recuperar ese tiempo Digamos que estuvo Y la plata Y la plata también Y la plata para darle Que tu hijo coma algo Una colación Algo Pobrecito ¿Cómo va a ser? Explícame ¿Cómo se le hace frente? Y el fresquete viene esta semana No digo frío A partir del jueves Teóricamente Comenzaría a descender la temperatura Correcto Y ya se queda firmadita ahí Con algunas precipitaciones Sí Sí Exactamente Exactamente ¿Qué tenés? Vamos con noticias nacionales Masa tuvo un gran apoyo De los gremios A la iniciativa Para que 600 mil trabajadores Dejen de pagar ganancias Así lo expresaron Los dirigentes De diversos gremios Que forman parte De la CGT Fuerte respaldo Todo poderoso Le toca el corazón A los riojanos Y no se olviden De que esta semana Saldrá a tirar nuestra plata Tiene que entender Que este sistema Nos está empobreciendo Norma Rodríguez Saludos de los palacios Santi Herrera Tiene razón Clara Gaitán Nos manda cariños Desde Vinchina ¿Cómo está la zona de Vinchina? Vos nos informás Y nos decís cómo está A ver, a ver, a ver La gente que se comunica Buen día No hay plata en los cajeros Hoy se vence La tarjeta naranja Y Mónica acá Que viene temprano Siempre, siempre Mónica Al vencerse La tarjeta naranja Y si no tienen Plata en los cajeros Como corno Van a pagar ¿Por qué ellos? No les calienta Al funcionario Porque el funcionario Cobra plata Blanca Negra No me calienta Vence la tarjeta Te tiro guita Sí, no me importa Los mortales Del 80% 90% De La Rioja Lamentablemente Tenemos que estar a cuestas Sí, claro A cuestas Buen día radio A mí me dieron 80 mil De préstamo De la tarjeta Pero lo tenía que sacar En 15 mil por día Saqué 40 mil Y no me dio Más dinero ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te puedo decir? ¿Y cómo vas a hacer Con la tarjeta naranja Que se te vence? Es impresionante Las filas que hay Para la tarjeta naranja No hay las que faltan todavía Y es impresionante También Algo peor Es impresionante Las casas de préstamo Que hay alrededor De la plaza Cómo están Llenas de riojanos Que no les alcanza Y tienen que sacar Un préstamo Obligados Porque claro Esa es la crisis Estiran, estiran No aguanta más Llega un momento En donde se corta El riojano Nada Saca su platita Pobrecito De la poco que puede Y va a las casas Donde te arrancan la cabeza Con las cuotas Y si no pagaste Meten en el veraz Y sufren así Ah, pero para poder pagar Obviamente tenés que tener Contar con Cierto dinero Cierto monto Y se empeñan En comida O sea, no en lujos No se empeñan En casas de préstamo Para comprar lujo En lo mínimo Para poder sobrevivir Exacto Comer O si se compra Una heladera Tratan de manejar Como se puede La heladerita Para tratar de poner Lo mejor que se pueda Es triste la situación Es triste Y el Banco Rioja Hace fortuna ¿Por qué hace fortuna El Banco Rioja? Y porque la gente Pide préstamo En el Banco Rioja Si el riojano Ganará bien No necesita pedir préstamo ¿Entendés lo que digo? Es lógico No es muy difícil Totalmente razonable Si vos pedís préstamo Porque estás abogado Y a qué conlleva Préstamo Tras préstamo Tras préstamo Un endeudamiento Hoy regresa la guardería Y ya pueden depositar A sus hijos En la escuela Nuevamente Me dice ¿La guardería? ¿Cuál guardería? No entiendo No entiendo a qué se refiere El mensaje No entiendo No entiendo a qué se refiere La guardería ¿A qué? Hace su diferencia Que la escuela Es una guardería Ah, que la escuela Es una guardería A veces sí, a veces no Depende de los padres Mi amigo Depende de los padres Hay padres Que no lo tomamos A la escuela Como una guardería Pero en su postura La leo No la respetamos La respeto obviamente Pero no comparto Así sería Correctamente Y la palabra que no me saliera Era pormenorizado Yo decía perme Perme qué? Pormenorizado Pormenor Ahí me trabé Con el pormenorizado Pormenorizado Ya está ¿Qué tenés Florencia? Vamos con noticias nacionales Pablo González Desmintió rotundamente Los rumores Sobre una supuesta Candidatura a presidente El presidente de YPF Pablo González Se refirió a las versiones Que circularon Los últimos días En declaraciones radiales Se despegó De una posible Precandidatura Avalada por Cristina Fernández De Kirchner Vicepresidenta De La Nación Bien, correcto Che, falta nada Para las elecciones Absolutamente Falta menos de un mes O diez días Falta menos de un mes Nada Mucho menos de un mes Para que los riojanos voten Todos los riojanos Bueno, la advertencia De Macri a la reta Con el tema Del desdoblamiento Si es a nivel capital A nivel capital Pero le dijo No desdoblar Bueno, está bueno Cuestiones de ellas Sí, cuestiones Políticas de Buenos Aires Que nosotros Mucho no tenemos que ver Hasta ahí nomás Exactamente Hasta ahí Hasta ahí Habrá grabar Hoy asamblea 9.30 provincial Esperando contrapropuesta Del gobierno Y decidiremos Cómo continuar Dice Salud Hoy va a haber Una contrapropuesta Teóricamente A las 9.30 Así que seguramente Buen día Rioja Van a poder conversar Para saber Si aceptan o no La contrapropuesta 9.30 Va a haber Una especie De contrapropuesta Vamos a ver Qué ocurre Ayer Los chicos Fueron por la UNI Porque los citaron Para revisar Los exámenes Que se dan Con la noticia De que los corrieron Al director De la carrera de medicina Fueron a los chicos Por hablar Con la decana Y se les burló En la cara A los chicos Así que los chicos Se van a presentar Con un abogado Y un escribano Para Que Quiroga Les dé una solución Bien Montonazo De mensajes Les comento Que siguen los problemas En la universidad Etcétera Etcétera Y otra cosa Otra cosa Señores Para eso hay celular Graben A aquel que le falta El respeto En un lugar público Se puede grabar En un lugar público Se puede grabar Si a alguien Te falta el respeto En la universidad Y nadie tiene por qué Preguntarte nada No, no, no Obviamente Estás en la vía pública Chicos hay celulares Y nosotros pasamos Las notas Y pasamos la información Graben con celulares A todo nivel A alguien le falta El respeto En la calle Lo quiere molestar Para eso Pela el celular Usted Y se acaba El problema Gravemos A quienes nos faltan El respeto Gravemos A quienes nos molestan Gravemos Nos defendamos Con pruebas Con pruebas Correctísimo Como corresponde Correctísimo Pan y manteca Avísenme Si la tengo A Brenda Estimada Vos me avisás Vos me avisás ¿Qué tenemos? Un oyente Hola, buen día Hola, Daniel Buen día ¿Cómo anda mi amigo? Bien Hoy es 10 de abril El día de la batalla El pozo del barrio Cumple 156 años Tiene razón De aquella batalla Épica Digamos Porque ya venía Felipe Varela Ya venía medio Menguado Ya por haber Entrado por el norte En batalla Y bueno Ya venía Con las huestes Aminonadas Y bueno Y ahí se tensó Con Con los santiagueños Este Y nos ganaron la batalla El pozo de Vargas Sí, sí Es una fecha Para recordar Yo viví en ese barrio Estuve con mi abuelo Paterno Y viví De mi infancia Gran parte De mi infancia Ahí Y siempre iba El pozo de Vargas Sí Se hacían Desfiles Ahí Agrupaciones Guauchas Habría que arreglar Eso Mi amigo Sí, mira Hace mucho que ir Porque no tengo En qué andar yo Sí Yo pasé Hace más o menos Un mes Habría que darle Una relevancia linda A ese lugar Sí Yo no Yo lo único Que puedo andar Es en auto Particular O en semi O en taxi Por la columna Por los mareos Que me dan Y Debería ir en taxi Pero hace varios años Que no voy por ahí No sé en qué estado estará Y no, no, no Lindo Habría que arreglarlo Mucho mejor En fin Sí, sí La verdad que sí, ¿no? Bueno, mi amigo Bueno Que tengan unos muy buenos días Y bendiciones a todos Igualmente para usted, mi amigo Muy gentil Muy amable Muy amable Gracias a usted Gracias a usted La gente que se comunica Con nosotros Y que manifiesta Lo que quiere Y con respeto A ver, a ver, a ver Me dice Romy Brenda, buen día ¿Cómo estás? 3, 8 Usted se ha comunicado 3, 8, 2, 2, 4, 1, 3, 3 Y ahora Florencia Con la información Vamos con información Del ámbito social Violencia en Santiago del Estero 3 detenidos Tras un enfrentamiento Armado en Gendarmería 3 personas fueron detenidas Tras un enfrentamiento Armado con efectivo De Gendarmería Nacional Luego de intentar evitar Un control vehicular En la provincia De Santiago del Estero Los efectivos Secuestraron cocaína Armas y dinero Bien Ahora seguramente está Hola Brenda Buen día Muy buenos días Muy buenos días Ustedes Espero que se encuentren Muy bien Y bueno Hoy al fin volvimos a clases Y por eso estamos Afuera de una institución Que es justamente Agriza por el Hipólito Yoyen Y la Dalmacio Vélez Que es la Escuela Telechea Y ya son las 7 y 46 Y se ve una gran concurrencia En ellos También pasamos por Otras escuelas Que por ejemplo Que están por la Dalmacio Vélez Como la Ortiz de Ocampo Y también se empieza a ver El gran movimiento Y más que todo En el tema del tránsito Ya que vemos Que hay un gran tráfico Sí, sí Ya está normal Hoy sí es un día de clase Hoy sería El primer día de clase De muchos niños Después de un mes ¿No? Más o menos Más de un mes Exactamente Más de un mes Porque la semana pasada Ya se había cumplido el mes Ya habían pasado 35 días Si no me equivoco Qué barbaridad Ojalá que los chicos Puedan aprender algo Esas cabecitas Poder llenarlas de conocimiento Ojalá Dios mío Que puedan aprender Y el movimiento Es normal ¿Hay algún guardia de tránsito? En fin Brenda Sí Por lo menos En una de las escuelas Que he ido Sí Hay inspectores de tránsito Bueno Bueno, bueno, bueno Bien ¿Viste? ¿Pasaste por algún Nosocomio? ¿Algún centro de salud? No Pero sí me han dicho Que continúan de paro Por lo menos El sector de salud Continúa de paro Y el de educación Ya no Perfecto Ahí se ve claramente El movimiento Ya están las motos Ya la gente Exactamente Volvemos a esto Que antes era una costumbre Y hace más de un mes Que no se veía Que era la cantidad De motos Frente de la escuela De Telechea Por el tema De los niños Sí ¿El inspector de tránsito? ¿Está el inspector ahí? Sí, sí Están los inspectores de tránsito No sé si podemos ver ahí Que justo salen Unas motos detenidas Sí, sí Ahí se ve Perfecto Bueno Ahí pasan Apenas hay una persona Para querer cruzar El inspector de tránsito Para 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 que puedan cruzar Perfecto Eso es el pulmón Digamos Lo que pasa en Telechea Es muy probable Que pase en todos lados Así que Es una escuela de referencia Exactamente Bueno Entonces Actividad normal escolar Pero los docentes Teóricamente Van a hacer una nueva asamblea Va a ver qué pasa En fin Eso habrá que tomar El paro terminó Pero la lucha continúa Eso es lo que informaron Por lo menos La semana pasada Y salud sigue Hoy va a haber Una contrapropuesta Nueve y media Vamos a ver Qué información se da Bueno Bueno Brenda Muy completo Como siempre Que tengas linda jornada Igualmente Que tengas muy buen día Por lo menos Hoy parece que va a ser Una jornada de calor Sí Sí Una jornadita de calor Un cariño grande Brenda Gracias Muy amable Ahí estaba Brenda Salinas Desde la escuela querida La escuela de Telechea Con toda la información Vamos con lo que te queda Mensajes que te quedan Vamos con información Del ámbito social Detuvieron a una mujer Argentina en España Por explotar sexualmente A diez mujeres Una gran investigación Se llevó adelante en España Luego de que la policía Detuviera a una madama Argentina de 43 años Sospechosa de explotar A diez mujeres La mayoría extranjeras En situación irregular Que ejercían la prostitución Sí Vos estás también Tan sorprendido con nosotros No tanto nosotros Porque conocíamos La información Del tema chilecito Y de trata Va a haber noticias En los próximos días Con capital Con este mismo tema Vamos a estar ampliando Esta información Seguramente Sí, sí, sí Seguro, seguro Es que sí 7 y 49 Se oficializó el dólar agro Esperan el ingreso De 5 mil millones De dólares Teóricamente En 45 días Zaffaroni insiste En el indulto a Cristina Dijo que hay persecución Política Etcétera Zaffaroni El inefable Filo kirchnerista ¿Ves? Que acomoda la justicia Como mal le parece Nos vemos mañana Si los quieren Nos reencontramos mañana Martes Para hacer esto Que es primer contacto Como siempre A las 6.30 Bien, gracias Flor Nos vemos mañana Un placer Chau chau Gracias querido Gustavo Romero Gracias querido Martín Aceva Gracias querida Romy Luna Un beso grande Ya viene El resumen De Fénix Ya viene la señora Eliana Castro Ya está Mónica Villafaña Hace un rato Largo Ya que está con nosotros Y quien les habla Chau chau Hasta mañana Si Dios quiere Primer contacto Idea y producción Grupo Fénix Multiplataforma Por favor Escucha la letra De esta canción Te quieren pasivo Te quieren pasivo Te quieren sin brillo Y vestido de gris Inofensivo Anestesiado Que no se te ocurra Pensar demasiado Que seas paciente Dentro del rebaño Intentan que sueñes Con ser funcionario Te quieren sin gris Soy sin pretensiones Más allá de un plan De tensiones Por eso Este 7 de mayo Anda a votar Todas las noticias en www.fenix951.com.ar 7.51 en toda la República Argentina La temperatura 20 grados 5 décimas Humedad 75% Cielo despejado La máxima para hoy 30 grados Vamos con los títulos De tapa de Fénix Vichigasta General Media Logró desbaratar Una banda Que tenía 12 personas cautivas Se logró Luego de una exhaustiva Investigación Que logró El rescate De 12 personas Entre ellas Varios menores Que eran explotados Hay 3 detenidos Más información La Rioja Apareció La mujer De 77 años Que se encontraba Desaparecida La señora Era intensamente Buscada Luego de estar Desaparecida Desde el pasado 31 de mayo Rescataron Además personas De La Rioja Varadas en Catamarca Los ciudadanos Se encontraban Varados En una camioneta S10 En campo De la Piedra Pómez A 20 kilómetros Del departamento De Antofagasta Los ocupantes Se encontraban Fuera de peligro Monseñor Ojea Pidió No dejarse llevar Por el desaliento Y el sálvese Quien pueda El presidente De la conferencia Es Picospal Argentina Y obispo De San Isidro Monseñor Oscar Ojeda Pidió No dejarse llevar Por el desaliento La tristeza Y el sálvese Quien pueda En un mensaje Grabado Para el domingo De Pascuas La Rioja La dura publicación De una mujer Víctima De un intento De femicidio Marisol Castro Una joven De Chamical Contó a través De sus redes Sociales Lo que padeció Hace tres meses Con el fin De buscar justicia Un 7 de enero Del 2023 Es una fecha Que queda Marcada en mi vida Y en cuerpo Para siempre Escribió Vuelco fatal En Chilecito Dos personas Perdieron la vida Y otras dos Fueron trasladadas El siniestro Se registró En la mañana Del domingo Cuando se dirigían En una camioneta Chevrolet S10 Por ruta De la producción Entre Anguinan Y Nono Gasta Gran concurrencia De fieles Al vía crucis De Félix Y el municipio A las 18 horas Del viernes Santo Se inició el recorrido En el barrio Néstor Kirchner Que culminó En el Calvario Con una actuación Del equipo De música De cultura popular Del municipio La Rioja Un joven De 16 años Perdió la vida En un siniestro vial El lamentable Hecho Se registró En la madrugada Del sábado En la avenida San Nicolás de Bari Entre Chukis Y Vinchina Se logró El traslado De las jóvenes Tucumanas Perdidas En La Rioja Luego de que Fueran encontradas En el señor De la peña Agostina Lazarte Y Florencia Segura Volvieron A su provincia En el colectivo El Tucumano Siete de la mañana Cincuenta y cuatro minutos Temperatura Veinte grados Cinco décimas Humedad Setenta y cinco por ciento Cielo despejado Los pagos de ANSES Para el día de hoy Continúan cobrando Pensiones no contributivas Con documentos terminados Con documentos terminados En seis y siete Mañana finaliza El pago Con documentos terminados En ocho y nueve Asignaciones familiares De pensiones no contributivas El pago Con todas las terminaciones De documento Comienza el próximo Doce de abril Al diez de mayo Nos vamos Con los títulos En este caso Del orden nacional Se conoció El decreto Del dólar agro Y el gobierno Incorporó Una amplia cantidad De productos El gobierno formalizó Hoy en el boletín oficial El dólar agro Que tendrá un tipo De cambio de trescientos Para la soja Y productos de economías Regionales Para el primer sector Regirá hasta el treinta y uno De mayo próximo En tanto Que para el segundo Lo será hasta el treinta y uno De agosto Ante el posible Desdoblamiento De los comicios En Cava Duro mensaje De Macri a la reta No hay que cambiar Reglas electorales El expresidente Volvió a hablar Sobre las elecciones En la ciudad de Buenos Aires Y dijo que No creo que Horacio Haga eso Sería ir en contra De todo lo que estuvimos Trabajando estos años La ciudad rechazó Las críticas de Macri Y defendió La utilización De boleta única En elecciones Concurrentes El gobierno porteño Subraya Que es una facultad De Rodríguez Larreta Y rechaza Que se trate De un cambio de reglas Como argumenta